El futbolista de Ferro está el gol, Núñez, gol Gol de Ferro Walter Núñez Pero todos van a abrazar a Giacone, a Lautaro Giacone que él fue el astuto, el rápido, el inteligente El que le ganó en la salida a Mallory adentro para Núñez Golpea Ferro cuando estaba mejor estudiante, gana 1 a 0 Parecía pelota perdida en el ataque de Ferro, de hecho Giacone no tenía demasiada compañía Para ir a buscar el ataque, sin embargo se decidió a presionar al fondo, el rival ganó la pelota Y le quedó servida a Walter Núñez para definir, gol de Ferro que había arrancado mejor que estudiante El toque rápido, el juego para Lautaro, Torres que mete el centro Entraba Arena, rebote para Díaz, le queda a Giacopulos, habilitado Giacopulos al segundo, ¡Palo! ¡Gol! 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 De Ferro y Giacopulos, cuánta clase, cuánta técnica para pegarle así, para sorprender a todos Segundo de Ferro, Ferro 2, estudiante Cielo hizo el Giacopulos el griego Venimos diciendo que es desprolijo el andar defensivo de estudiantes y aquí queda de manifiesto Una jugada que se arma en dos ocasiones consecutivas, nadie rechaza la pelota El Giacopulos que sabemos que tiene una clase distinta en la categoría De enboquillada Mongeor, lo termina de vencer, el toque al costado Con Enzo Acosta Acosta, Acosta Pelota a Lario, le va a quedar a Parisi ¡Gol! 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 ¡Gol!